Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, es viernes, súper bonito, súper mágico, que todo lo bueno te siga y se quede contigo, eres abundancia, eres prosperidad, eres luz, eres amor, atraes todas las cosas positivas en el aquí y ahora. Mensaje para las almas y amas gemelas. Bueno, te dicen nuestros ángeles, eres alguien que atrae, alguien que persiste, alguien positiva, divina femenina, es como si no te estés rindiendo, es como si tuvieras alguna, algo que estés pasando que no sabes hacia dónde dirigirte, algo que a lo mejor quieras como avanzar y es como hacia dónde lo hago, cómo lo hago, vuelvo a comenzar, vuelvo a avanzar, vuelvo a seguir hacia adelante, qué puedo hacer y es como, es como si quisieras salir, si te quieres dar un break, darte tu espacio, date tu espacio, tu espacio y ve a tomar solecito, relájate, pide el universo, como dice, pide, se te dará, busca y encontrarás, toca y te será abierto. Entonces recuerda, yo merezco mi abundancia, yo merezco mi trabajo, yo merezco el amor, yo soy hija de Dios, yo soy prosperidad, yo soy armonía, yo soy alegría, yo soy luz, yo soy magia, eso es lo que tienes que estar repitiendo cada vez que te llegue algún pensamiento, ahí estará, que te llega tu abundancia, tu prosperidad, no tengas miedo, divina femenina, ahí estás en tu paz interior, ahí estás con tu intuición bien elevada, vuelves a festejar, regresan las cosas para ti por destino, regresan tus máximos deseos, ahí está nuestro amado universo que te está guiando, lo que yo te estaba diciendo, bueno lo que yo te estaba diciendo, vas a ser guiada por nuestro amado universo, vuelves a tu paz, vuelves a tu tranquilidad, te llega la abundancia, te llega la prosperidad, vas a volver a festejar con tu familia, ahí tienes tu intuición muy elevada, ahí está tu corazón sanando, tus creencias sanando, regresa alguien por destino, tu alma llama gemela, ahí están tus máximos deseos, eres guiada por nuestro amado universo y que así sea, suelta eso divina femenina y dile a nuestros ángeles, ángelitos de la guarda, te entrego esto porque no puedo con esto. Guíame, asesórame, mándame las señales mi amado universo, yo soy abundancia, yo soy amor, yo soy prosperidad, yo soy luz, yo soy alguien celestial, yo soy un ser divino y así quédate por uno, dos, tres minutos y al ratito otra vez, yo soy abundancia, yo soy amor, yo soy prosperidad, yo soy hija de Dios, yo merezco mi abundancia, yo merezco mi prosperidad, yo merezco mi trabajo, gracias porque lo recibo con amor y te vuelves a centrar divina femenina, te llegan mensajes de tu divino, tu intuición te lo está diciendo, lo estás soñando, estás presintiendo, ahí está que regresa, ahí está tu deseo, vas a dar gracias a Dios por nuestro amado universo en lo que tú creas, sales de esa racha que te sientes como atrapada, vuelves a avanzar, vuelves a avanzar, vuelves a creer en ti, vuelves a decir voy para acá, voy para allá, ahí está que sueltas todo temor, ahí está que tu mitad te está extrañando, vuelves a sonreír y que así sea. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo me puedes mandar un mensajito.